Buenos días a todos. El día de hoy los alumnos del quinto grado han trabajado el tema de la procrastinación. ¿Y a qué nos referimos con procrastinación? Pues es el hecho de postergar, aplazar, posponer nuestros compromisos. Es decir, en vez de trabajar nos ponemos a flojear. Uy, uy, uy. Recordemos que parte de la felicidad es no procrastinar. Si no hay procrastinación nosotros vamos a poder cumplir nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros planes, nuestros objetivos. Recordemos entonces que lo contrario a la procrastinación es el trabajo. Eso sí. Y ahora los niños del quinto grado de primaria del Colegio Jesús el Buen Pastor le van a decir cómo no procrastinamos. Unos ejemplos. ¿Cuáles son? Al alcanzar la situación, administramos de la manera efectiva nuestro tiempo, compromete de contigo mismo, déjate al lado de las administraciones, aprende constantemente. Muy bien. Recordemos que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy. Y ahora sí nos despedimos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!